Los salvadoreños, de nuevo, han vuelto a dar un ejemplo a todo el mundo, no sólo a la zona, una zona convulsa. Estamos viendo la situación convulsa que hay en países cercanos a ustedes. Porque cuando unas elecciones como aquí en El Salvador se preparan, se forman, se realizan, con el orden que se ha hecho, con la transparencia, con la libertad, quien ha ganado es la democracia. Reiteradas acusaciones de fraude, carentes de fundamento, perturbaron el proceso electoral. El exceso de actividades partidistas en los centros de votación y sus alrededores contravino el periodo de silencio electoral y no contribuyó a crear un ambiente neutral para el ejercicio del voto en algunas ocasiones. Tres. La compra de votos en efectivo o en especie está prohibida por el Código Penal. Sin embargo, durante la campaña electoral, lamentablemente, los partidos políticos distribuyeron suministros para el hogar y alimentos básicos sin ser sancionados por ello.